Una noche en la calle de los Paz, bebiéndonos cubatas, toda peña anda revolucionada por una pareja que está allí sentada. Muy tranquilos, parece que están observando a toda vasca. Hay rumores de que llevan plata y es que mirándoles la llevan reflejada. El muñeco sube a dar la campanada y ya todos a salvo, no reímos en su cara. ¡Qué jodido es el secreto! 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 Gracias.